Acer presenta Acer Power SN con procesador Intel Pentium 3 DVD, acordarse de mi, como debe de ser, Acer y Vital deben de dejarte así Con DVD, impresora, escritorio y hasta una pan Debe de ser en una de las 1600 sucursales, pregunta por los paquetes desde 150 pesos semanales Con Acer nada te detendrá